Hoy a la madrugada se aprobó un presupuesto en la provincia de Buenos Aires que yo creo que va a ser un verdadero mojón en el cambio estructural en la historia de la provincia de Buenos Aires. El presupuesto con más obra en los últimos tiempos, justo cuando la provincia necesita reactivarse, los problemas estructurales, los problemas históricos son difíciles, parecen imposibles, pero un día, como dijo Cato, hay que empezar a caminar la vía de la solución definitiva y de fondo de los problemas más grandes de la provincia. Y acá estamos inaugurando hoy con estas 840 plazas en este penal, con las otras que se están inaugurando simultáneamente, son 6 obras en cárceles, con estos hospitales estamos terminando este año con 1.222 plazas en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias también a todos los intendentes que hoy nos acompañan, a todo el trabajo que han hecho para la pandemia y el compromiso a fin de año de seguir trabajando para solucionar los problemas más difíciles, los que parecen imposibles en la provincia de Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.